Agradecemos a todo el público donde nos estén viendo, a todo nuestro México querido, Estados Unidos y todas partes por esa respuesta tan bonita de parte de ustedes hacia nuestro disco que es muy nuevo. De este disco tenemos este tema que dice por ahí así. ¡Gracias! 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 ¡Buenas a todos! ¡Gracias! 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 Será vivir triste y vacía, amigo con tenencia. Comparte sin temor tu vida, si te disparas, decirte bienvenido amor, pues amigas mías. ¡Gracias!